jajajajaja Sigo vivo Sigo vivo Funciono Vamos, tu puedes No ¡Ay no! ¿Eso qué significa para mi sphincter? ¡Ah! ¡Tenía un pescado! ¿Eso también podría ser útil? Ok Por favor, ¿me puedes...? ¡Gracias! Un poco más ¡Thank you! Ahora, súbanse todos... ¿Qué voy a hacer? Ah, Belsina y el resto pueden venir aquí Vamos a hablar con los druidas Si alguien debe saber cómo quitar un gusano del cerebro deben ser ellos Un gusano es un animal, así que... Está en su territorio Están mirando a mí No hay coito ¿Cómo? ¿Ya no hay coito? ¿Qué? ¿Cómo que no hay coito? ¿Cómo que no hay coito? Y también saben lo de cortejar osos Tenía que haber ganado ese tiro para... Para cortejarla ¿Qué? ¿Ya estamos a cuidar a los druidos? ¿Qué? ¿Casi? ¿Invitarle un café? Venga, venga, venga Ok, 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 ok Ok, ok, ok Volvemos atrás ¡Bururururu! Activo perrito flash No Leo, no es un poco tarde, ¿no? No era... es oso, Leo Claro El oso follable es un ruida Estoy seguro que este también es un ruida Made in heaven o flashpoint, Leo Made in Chosica Bueno Allí va nada Au Ok Vamos a ir a darle un toque Ok No es mi destino superar esta visión Otra vez No se si sea buena idea Volver a romperme las piernas Una vez más Vamos No saltes, Leo Si Hay una palanca arriba Para ayudar a subir al elevador Espera que Espera que Y F8 guarda Carga safe ¿Dónde está la palanca? Ah, aquí está Ok, no sirve Bueno Solo hay un camino hacia abajo Chintrolas Hay más caminos hacia abajo Este es el camino que yo elegí Oh Yes Hola, si Ah Perfecto Muchas gracias, chicos Solo me ahorraron un pescado Wow Increíble Si Quédate dentro, Obi-Wan Obi-Wan Y tú vas a encontrarme Samu Noca me quiere por X50 Que veis Las risas no faltan Tú Debe F*** F*** Hora de hablar con Hora de hablar con los druidas Hola, cuervo Poderoso Ok Vamos a hablar con estos tipos ¿Cuál dijo que era el líder? Elwin Era esta, ¿verdad? Eh Un hombre hablando con un oso ¡Un oso llamado Bosco! F5 F5 ¿Qué? ¿Estás en las puertas justo ahora, ¿no? Cuando los goblins vinieron ¿Vas a verlos cerrados? ¿No? Unos preguntas, si por favor No hay que decirme de mi interés ¿Ahora? ¿Vas a verlos? ¿Es lo que decirme de se denunciado? Ah ¡Vas a verlos! ¡Vas a verlos! ¿Vas a verlos! ¡Vas a verlos! ¿Es lo que decirme de nuestro poder, ¿no? ¿Los gritos, amor o no? ¿Es lo que decirme de nuestro poder, ¿no? ¿Que decirme de nuestro poder, sufficiency? ¿O que decirme de nuestro poder? ¡Este estado! ¿De qué ent closestadera, es el poder, no? ¿Cero de mi poder deộn, natural yade Es el Jaskier de este juego. Ok. ¿Qué va? Es un ejército de davas a canfíaformas. Goblin de varía común. Liderado por el acero y flanqueado por Bujax. Suena muy él. Ok. Venga. Tanto un dragón de europel como de plata morirían un millón de veces antes de aliarse con goblins. Me encanta. La última pregunta. Entonces estarás muy libre. No recuerdo que hayas dicho nada. Pero entonces de nuevo. Bueno. No importa. He interrogado a una. Una captiva en este gran campo. Ella reporta que han abandonado a su dios Maglavia. En favor de alguien llamado el Absoluto. ¡El escandal! Las perdiciones de los goblins no son dignas de invertir tinta y pergamino en ellas. Ah. Pero es superstición. Hola, Vistap. Estas goblins son informadas por una especie de estrategia anathema de su tipo. En serio. ¿Por qué intento llegar al fondo de ella? Solo estoy preparando para ir a su campo cuando hablamos, en realidad. Hola, Olingin. Perdóname, no soy Doro. ¿El Baldur Gate te vencerá? Eh, no creo. ¿Recién vamos una hora de directo? ¿De verdad? ¡Wow! Ten cuidado, los goblins no se caracterizan por mostrar clemencia. Espera, respecto a las conversaciones de antes. Acabamos de lo del dragón. De hecho, sí. Eh, eh, ya que estás aquí, ¿puedes ayudarme a follarme a este oso? No es muy hablador. Georna. ¿Era él? ¿Cuál era el líder? ¿Era él, Wyn? O ni siquiera está aquí. El líder es el oso. Ella, tu Feth. Claro, puedo robar el ídolo. Sí, no creo que hacerlo vaya a causar, vaya a ser algo bueno. Mátala. No. No pude con la gente de afuera, no pude con la gente de adentro. ¿Qué le estabas diciendo a ese pájaro? Estoy celoso. No parece que estés ayudando con el ritual. Encontre a Nettie en su habitación. Encontre a Nettie en su habitación. Encontre a Nettie en su habitación. Ok, Nettie. Ok. No perdamos tiempo. Hablemos con Nettie. Pumba. Como Striever, sé hablar cerdo. Fóllate el ídolo. No hoy. Un vacilisco. 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 Un poesía. Un asistente. Voy a imprimir al diablo. Y voy a derrotar a cada extranjero. Oli. Ok. Cerrarla. Pero si tan solo es una niña. Es una parásita. Ah. Ella comienza nuestra comida. Bebe nuestra agua. Y luego roba a nuestro ídolo más hermoso en Fanks. Rath, la cerra. Ella resta aquí. Hasta que la ruta sea completa. Y mantenga. Devil. Tila es restante. Ok. 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 Los druidas no amaban la armonía al encerrar a una niña. Estás alterando el equilibrio de la naturaleza. No soy muy bueno con la naturaleza. Suéltala. Me ocuparé de eso que no se meten más líos. Otra vez tengo que volver a tratar con una niña. Leer la mente de caga. Podría leer su mente. ¿Puedo hacer eso? Es algo que hago ahora, por lo visto. Es algo que hago ahora, por lo visto. Joder. Verdecito. Gracias por los kits. Es una cosa que hago. Es una cosa que hago. Es una cosa que hago. Ok. 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 Tengo un tiro con ventaja. Wow. Le vamos a tocar los huevitos a la tipa. ¿Qué carajo? ¿Velsina? Ok. Salvamos a la niña. Más o menos. La líder es caga. Y no parece que es una persona fácil con la que tratar. Vas a decirlo. ¿Crees que soy un monstruo? No tengo todo el contexto. Así que... Solo un monstruo amenaza a una niña. Estás protegiendo a los tuyos. Y a veces se requiere crueldad. Primero te obligas a Grace. Luego te hablas la verdad. Me sorprendiste dos veces. Voy a hacerlo. No me sorprendiste que el periodo de gracia se termina. Las vifas han sido aburridas. Debe guardar su brood. No importa. Chao, te da la bonificación para las tiradas. Ok. El reto debe surgir una magia poderosa. Y el reto ha resumido. ¿Qué personaje puedo seducir y no? Cuando hablamos el final de la oración. El gran vino de gracia se termina. El grado se termina en bramble y el hombro. No uno entra y no uno leave. Sanctuary. No de esto puede suceder mientras los extranjeros nos infectan. Sílvanas demanda que los extranjeros nos infectemos. Mmm. Y el mío perió si él queda. Estás mostrando gran metal en la puerta. El metal de una espada habilidad para la contratación. Quiero que te ofrezcan sus servicios a Zephlor. Ustedes son druidas poderosos. Lo haré con una condición. Quítanme el maldito gusano del cerebro. Atacar. No quiero atacar. No quiero irme. Me da igual lo que digas. Los refugiados no son asunto mío. Pues no son asunto mío, honestamente. No tengo nada que hacer aquí. Y dijeron que tenían niños. Puedes seducir a tus compañeros. Pero no quiero seducir a mis compañeros. Quiero seducir a esta tipa. Usted hará más que hablar. Esta historia acaba de solo una manera. Con el rojo de la tierra se desplazó. Y la grove siempre se desplazó. En serio. De verdad. Me gustaría poder decirle. Mira, voy a hacer eso. Voy a sacarlos de aquí. A cambio de que me quiten los gusanos del cerebro. Por favor, leave. Nuestra hospitalidad tiene limitaciones. Y ellos se desplazó hace mucho tiempo. Sé eso, mira. Estás preguntando por qué yo estaba en dolor antes. Sí, de hecho te ves horrible. Déjame aclarar el aire sobre eso ahora. Es solo una maldita vieja que me duele de tiempo a tiempo. Ni tú te lo crees. No tiene nada que ver con los tadpoles, por lo menos. En caso de que tu imaginación estén en peligro de salir de ti. Es solo... algo que tengo que vivir con. Mucho, si estoy honesta. Pero siempre pasa rápido, así que puedo manejar. ¿Qué tal me devuelvo con respecto a sus expectativas? No creo que nunca hubiera tenido una confidante como tú. Y si lo hubiera, no puedo recordarlas. Confía en nosotros. Mucho. Wow. Ok, bien. Pero me dijeron que aquí estaba la curandera. Quiero hablar con la curandera. Se llamaba Nati. Nati. Natie. Después hablo con Obi-Wan. Ah, no. De hecho, ahora mismo hablo con Obi-Wan. Es un negocio pesado, ¿no? Todo esto viajando y aventurando. ¿Por qué no tomamos un poco de descanso? Permitamos unos momentos de descanso. Me da la oportunidad de hablar con ti sobre algo. Bueno, bastante importante. Ok. Supongo que no vamos a tener un lugar más tranquilo que este en un buen rato, así que... ...por un tiempo ahora, ¿no? ¿No? ¿Has sobrevivido algunos perros? ¿Has sobrevivido algunos obstáculos? Desde que estés muy bueno después de liberarme de esa estona... ...he visto que te demostrar... ...un maravilloso guión y corredor. Bien, de... ...el modo de descanso la tensión entre Zevlor y Aridin. ...el modo de que tuviste a Corga para liberar a la chica. En corto... ...he crecido a ti. ¡Perfecto! ¡Nos llevamos bien con todo! ¡Basta de cova! ¿Qué quieres? O sea, me está tocando mucho los huevillos, pero... ...vamos a intentar ver... ...vamos a creer que es simplemente su forma de ser amable. La razón por la que hago un punto de decir esto es que he creado... ...con confidante de decirte algo que aún no tengo que decirle a otro alma viviente... ...excepto a mi gato. Ok. Entiendo eso. Respeto eso. Ok. Ok. ¿Qué clase de... ...qué clase de condición? Las especificas son bastante personales, pero suficientemente decir que es una maladía que he aprendido que vivir con. Y no sin ningún esfuerzo. ¿Tiene herpes? Lo que se basa a esto es esto. Cada vez que tengo que poner mis manos en un item mágico mágico... ...y absorber una hueva dentro. Urdimbre. ¡Tiene SIDA mágico! ¿Qué locura es esto? Ok. La enfermedad te obliga a consumir magia en bruto. Vas a tener que explicarme los detalles. ¿De qué clase de objeto estamos hablando exactamente? Eso no estropearía el objeto. ¿Qué ocurrirá si no consumes artefactos? ¿Me está diciendo que eres adicto a la magia? No, no. No es nada así. La magia no es narcótica para mí. Es literalmente un salvaje. No me aburriría a nadie, aparte de mí mismo con esto, Estas son las alturas que no estaban tan altas. Y las herramientas de obtener estos artefactos desafiando a un... ...humble wizard que se enfrenta a nadie. Hace muchos días desde que la última consumida un artefacto, y antes de que estéramos abductos. Solo un tiempo antes de que mi deseo vuelva. Eso suena mucho como una adicción. Necesito que te ayudarme a encontrar los itens mágicos que consumir. Es vital. ¿Para decirlo? Crítico. Ya hemos hecho el descubrimiento. En realidad, tienes uno en tu posesión. Sabes por ti mismo cuánto difícil era ese objeto. Y no será más fácil cuando aún más se necesitan para asociar mi hambre. ¿Cuál objeto? Habrá peligro involucrado. O gran costo. ¿Por qué podría... ¿Por qué tendría que correr cualquiera de esos riesgos por un mago al que apenas conozco? La moneda. Asumo que será la moneda. Pero me dijo que era extremadamente valiosa. Tiene un alma dentro. La osa es muy anón. Sí. 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 Un wizard como yo alrededor es bastante el boon cuando enfrenta los perros que estrenan estas tierras. Y es mucho más difícil para mí ayudarte si no puedo quedarme bien. Por favor, confíenme. Tu ayuda podría ser la diferencia entre vida y muerte. Si no estás dispuesto a contarme la verdad, no te ayudaré. Entiendo que estoy preguntando mucho, pero no puedo decirte todo. No todavía. Por favor, reconsider. No. No quiero perder a Obi-Wan. De nuevo, vuelvo y repito. Asumo yo que se refiere a la moneda. Por cierto, tenemos que ir a vender algo porque esto es un desastre. Mételo al anexo. Te veo. Solo dame un momento. Ok, vamos a esperar. Ahí. Mordecai. Vida o muerte. Ahora. Estás buscando a Nettie. Te encontraste. Pero todavía no sé lo que puede hacer para ti. ¿Por qué estás preguntando? Sí. Sé que son malos. Pueden entrar en tu cabeza y convencerte de que la cabeza está bajada. Y eso no es todo lo que harán dentro de tu cabeza. Fíjame honestamente. ¿Estás infectada? ¿Es por eso lo que estás preguntando? Sí. Ok. Cool. Bien. La 3 estaba chistosa. La 3 estaba chistosa. Yo creo que fue bastante bien. No lo conozco. No lo conozco. Tengo el mismo tipo de parasito que el Drow. Espera. Un remedio un poco menos drástico. Sí, porque la muerte... Como que... Muerte no gracias. Ahora resulta que todo el mundo le está llevando a sus atletas. No esperaba que hubiera tantos secuestrados. Espera un... Espera un remedio medio drástico. Vas a tener que abrirme la cabeza, ¿verdad? No. Lo que puedo hacer. No soy una casa de mi maestro. No debería tener que abrirme la cabeza. ¿Ahora? Tenemos opciones. ¿Por qué? Vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Dónde está su maestro? Puedo rescatarlo. Claro. Ahora... Dime qué ha ayudado. ¿Alguien síntomas? ¿Eventos extraños? Hay una nave desde el cielo, pero luego me recogió y me salvó la vida. Un devorador de intelectos me habló como si fuera de los suyos. Puedo entrar en la mente cualquier otro infectado. Todo es... ¿Eh? Te reconocí como siendo infectado. Bueno, ahora. Eso es algo. ¿Cómo sacaste el parásito? Halzen estaba desesperado para encontrar donde todo esto estaba pasando. ¿Un navegador de la mente? Pero el Maestro Halzen estaba seguro. Mira. Estás bien conmigo, así que estaré bien conmigo. Estás peligroso. Si te transformas aquí, estamos todos muertos. Pero pareces una buena alma. Deberías una oportunidad de salvarse. Este es un vial de muro de viverno. Espérate a mí. Estás tomándolo si se sientas algo. No puedes sacarme esa cosa del cerebro ahora. Ok. Te lo juro. Me está asustando. Pero... Gracias. Aquí. Sabes. He pasado mi vida tratando a la gente. Y nunca de una vez vi una infección de la mente. Entonces, de repente... Hay docentes de ustedes. Tal vez más. El Maestro Halzen y yo estuvimos trabajando. Estudando. Estudando. Intentando saber... ¿Qué diablos estaba pasando? Porque todos deberías cambiar. Debería haber un pequeño armado de MINDFLAYERS ahí. Pero no. Sin embargo, los poderos extraños. Te pareces perfectamente normal. Dime si existe una cura o no. Por favor. No puedes curar lo que no entiendes. Y tanto que sé de MINDFLAYERS. No puedo hacer cabeza ni la cabeza de esto. Es uno de sus cúrmios, por supuesto. Pero este te da poder. Conexiones telepathicas. Y no te convierte en uno de ellos. No todavía. Sin embargo. Es difícil decir. Pero hay mucho que no sabemos. Infectados. Gente como tú. Se han convertido en un viejo templo de Saluna. Y no tengo la idea de por qué. Cuando el Master Halsen escuchó que los aventuristas estaban hacia ese camino. Vio una oportunidad de obtener respuestas. Se unió en el lugar. Lo que sea que hubiera hecho allí. No lo conseguía volver. ¿Está muerto? ¿Crees que sigue vivo? Creo que sí. Espero que sí. He sentado a vernos para encontrarlo. Pero no se pueden llegar cerca. Sin los goblinos intentando dispararlos. Pero tú. Tú eres uno de ellos. Técnicamente digo. No van a matar a alguien. No van a llevar a su parásito. Si puedas encontrar a Halston. Y hacerlo fuera de ahí. Podemos descubrir lo que aprendió. Y tal vez pueda salvar tu vida. ¿Cómo suena eso? Honestamente. No hay plan B. Gracias. Eso significaría todo para el grupo. Para mí. Quiero que te podías decir más. Pero solo esos aventuristas saben lo que sucedió allí. Lo que puedo decir por cierto. Es que todo fue al templo de Saluna. Y el Master Halsen no lo regresó. Buena suerte allí. Y si las cosas empiezan a ir mal. Recuerda el vial. Recuerda tu hielo. Recuerda tu hielo. Un paso a tiempo, Nettie. Vamos. ¿Por qué? Hay algo en ese vaso. No todos se suscriben a lo que es mío. Parece que es tuyo. Pero es un juego que definitivamente en solitario se disfruta una cerrada. No robes. Era un cadáver allí. No pensé que era robar. Pero venga. Es una experiencia que quieres vivir. No que quieres ver. Esa es la razón por la que somos pocos. Es difícil hacer esto interesante. Porque lo que quiero es meterme de lleno en este mundo. No lo que siento. Quiero mantener su confianza. Si lo insistas. Segure una dignidad allí. Te has aburrido este lugar con tus problemas de mucho tiempo. Es nuestro trabajo de nos ayudarnos de seguro. No tuyo. Es mi trabajo también. Los druides no importan de nosotros. Lo que hace. Me asustan de nuevo y... Te alimentaré a un gnoll. Ma'am... Estoy bien. ¡Hazlo! Nuestro pequeño Helion nos dijo lo que sucedió. Gracias. No sabes lo que hacemos sin ella. Espero que volvamos a encontrarnos en mejores circunstancias. Has salvado a vuestra hija. Te daré mejor que siempre agradecimiento. Venga, no le voy a cobrar por haber salvado a un niño. Atad corto a vuestra hija. Albert está salvo y sus padres se han dado las gracias por enterrar. No hemos conseguido colgante de comida. Algo es algo. ¡Hola! Tengo más armadura o solo es esto. He conseguido esto. Está bien. Matamos a uno de los personajes principales de Lore para conseguirlo. ¿Y esto? Guantes de poder. Cool. Luffy Fernus me quiere por X50. Esto no sale en el juego así que no es spoiler porque salió en un libro reciente. Ahora existe un tipo de dragón mutado por Mien Flyers que su ataque de aliento es un vomito lleno de parásitos cerebrales que pueden infectar a todo tu equipo. ¡Guau! Suena un poco roto, ¿no te parece? Y segundo. ¿Dónde puedo vender las cosas? En serio me gustaría poder vender todo esto. Eh, creo que este es un mercader. Creo que ella es un mercader. WTF, eh? No puedo decir que nunca he visto a alguien como tú antes. Hay muchos híbridos y razas aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos este correo! ¡Es locura! ¡ Fuerte! ¡No has visto nada hasta ahora, mire! ¡Vamos! ¡Vamos este correo! Seguirá que tu$% combinara. Soy un gamer alfa. Nooo. No puedo resistirse. No, Tilín. Es difícil, señor. Pero como dije, podemos cambiar eso. Cuidado. Es un anillo, no hay... Es un anillo. ¿Ves? Es el tipo de ganas que obtienes de uno de mis anillos luchados. Tengo más de dónde viene. Realmente cheap, también. ¿Interesado? Gracias por el anillo gratis. Hey, hold on. Tienes que pagar por eso. Tienes que pagar. ¿Qué es eso? ¿Quieres vender cripto? Sí, completamente. Ok, vamos a vender cosas. Ahí va. Bueno, no esperaba mucho, honestamente. Ok, es como Skyrim. Espera, ¿qué? Es como Skyrim. Cada mercader tiene una cantidad limitada de dinero. Así que más me vale ir con cuidado al momento de venderles cosas. Ya te robaron. ¿Donar estos objetos? ¿Qué? ¡No! WTF. ¡No! ¡Quiero venderlo! ¡Es trueque! Me llevo mis malditas cosas. Escoge el oro. Ah. Ok. Entiendo. Ya veo cómo funciona. Esto, ¿qué? Esto le puede servir a... ¡Listo! Ahora tengo más oro. Cool. Nada. Nada ha pegado a tu ojo, ¿eh? ¿Tienes de repente sentir que algo se mueva contra tu espalda? Y volve. Sí, obviamente está fingiendo. Vamos. ¡Vamos! No seas tan abusivo. Wow. Espera, ¿qué? ¡Eres un bárbaro! ¡Oh! ¡Oh! What the fuck Acaba de pasar ¿Y tú de dónde sales? Me quitaron gran parte del dinero Perfecto, tenía 300 No, de hecho aquí está ¿Qué me quitaron? Ok, esto es un desastre Ajá Ok No te lo he quitado Por tu habilidad de sentir presencia En serio, bueno No lo robó Si fallabas te lo robaba Ok, ok, ok Bien, no me importa el niño entonces ahora Hay muchos demonios aquí ¿Qué cosa de boulder? ¡Esto es un asentamiento estúpido! 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 Busquemos Solo Wow, el asentamiento es mucho más grande de lo que esperaba Solo Busquemos a los tipos para hablar con ellos Mi cerebro lo apremia Gracias Hola Son medio demonios Leo Con lo que mi afirmación sigue siendo medio correcta Asumiré que es por aquí, por donde están Ok Otro mercader Bueno, si Un poco más de dinero no me vendría mal Aunque aún no sé para qué usarlo ¿Irás por el coito? Si Quiero hacer una coito room ¿Qué vendes? Uh Ok Esto no está mal De hecho ¿Cuánto cuesta? Pero Mi armadura de level 15 es mucho mejor Aunque 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 también Camisa de Maya de nivel 13 Arriba por comerciar Los guantes están guapos Casa de proyectiles de vuelo Puedes interceptar proyectiles de ataque con armas a distancia Y reducir su daño en defensa Eso está cool Más que la resistencia La pasiva cuesta más Obtienes la bonificación de más uno Las tiradas de salvación y pruebas de destreza Obtienes una comunicación más uno Las tiradas de salvación y pruebas de destreza Y naturaleza más uno Eso Eso estaría bien para él ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Nos futuros? No ¿Tú solo cares De tus apreciaciones estupidas? ¿Qué es lo que? ¡Ugh! ¡Para la madre de hoy! ¿Yo qué? ¿Estás ciego? ¿Ciego a qué? Estoy leyendo los hechizos Arriba del todo Comerciar Ya sé Ya sé Ya sé Que estoy leyendo las cosas Ok, bien Comerciemos 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 Primero estaba leyendo todo Pero ahí va Bien Te voy a vender un par de estas cosas Que no me interesan Platón de Bárbaro ya no me sirve tanto La cota de escamas Tampoco, ¿eh? No sabemos a estas personas Eso no importa ¡De supuesto que se han hecho! Tú elegirías Estrangers No No ¿Le puedo dar esto a ella? ¡Cacherísimo! Botas de buen gusto Lo podría guardar para más adelante Toma la ropa sencilla Ok ¿Qué tenemos? Esto se lo podría dar Si A Ti Esto le podría dar a A Nuestro queridísimo amigo Este Langostino Que está el anillo Quien porta este objeto Obtiene una modificación De Uno de cuatro Al daño de lanzar Se puede comprar Las pociones ¿Sabes qué? Creo que no estoy listo para comprar Cierto que no estoy listo para comprar No entiendo la mitad de las cosas ¡Hija! Hasta camina diferente Necesitamos el machete Sí Llegamos a la entrada Por lo tanto Aquí tienen que estar Los tipos Ya puede subir de nivel Ah, es cierto Hola Marcos Perfecto Conjuro Hablar con los animales ¡Puedo hablar con los animales! Tiene selecciones pendientes Y esa es Puntos de golpe La cantidad de daño Que puede recibir Al miembro del grupo Antes de quedar en Esto moribundo Ok ¿Qué tengo que elegir? Aquí está Corazón salvaje Berserker Magia Berserker Berserker La violencia es a la vez Un medio y un fin Recorres una senda De ira sin límites Tu cuerpo bañado en la sangre Mientras gozas del caos De la batalla Sin pensar en tu propia Integridad física Acciones Frenesí Tu furia se transforma En frenesí Obtienes ataque físico Y lanzamiento furibundo También puedes llevar a cabo Un ataque con arma Improvisada como acción adicional Pero podría hablar Con los animales Magia salvaje No me importa Corazón de oso Corazón de águila Corazón de alce Corazón de tigre Corazón de lobo Mientras te encuentras Bajo los efectos De la furia Puedes usar Ferocidad imparable Y tiene resistencia A todos los tipos De daño Salvo el psíquico Piensa en J. Gulen Berserker Pero yo quiero ser Berserker Si se que con esto Voy a poder hablar Con la ardilla Y todo lo que tu quieras Pero Lean Berserk Ok Ok Bien Ya Está bien Vamos a la Colardilla A ver si funciona Acabamos de conseguir Una habilidad Trascendental Siniestra Que garantizará Una muy perturbante Estaría En el Baldur's Gate Ok Veamos Si hemos elegido Bien Ahora puedo hablar Con los animales ¿Verdad? Oh Bueno Eso fue inútil Y allí va Un punto de salud Que no Un punto de habilidad Que no voy a recuperar Obi-Wan Adelante Y si Ya sé que tienen más También pueden subir De nivel Ahorita lo subo Activa el hechizo Ok 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 Recuerda Ahora Oh Si funciona Y la ardilla Tiene voz De señorita Intensa Cool Ya puedo hablar Con los animales No va a volver No va a volver A ser útil En la vida ¿Verdad? Pues intentemos hablar Con tu FED Bueno No hay mucho que decir Honestamente Con el otro Con Bosco Hasta el próximo Descanso largo Perfecto Como Spiderman Como Spiderman Entendido Hancer gigante Espacial En miniatura Muy poco sabe De este críptico En concreto Aunque los relatos Dicen que suele escoger Varones humanos Musculosos Como montura Cuando se Digna A visitar este plano Cuentan las leyendas Que este ser alberga Una fuente de poder Indescriptible Que solo el mismo Conoce Aunque proporciona A su montura Cierto coraje Quizá místico Quizá mundano Corren rumores Sin fundamento Que afirman Que esta criatura Tiene un gusto especial Por los ojos humanos What the fuck Estoy muy lejos Delores ¿Dónde es el dragón? Pensaba que estuvieras Halcyn El burro Prancita A su montura La horda Clenchando Y no Clenchando Impacientemente ¿Dónde está Halcyn? Prometíme Un amigo ¿Qué? 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 Bien De momento De momento Aprender la habilidad De hablar con los animales No está siendo tan útil No tan cool Como yo pensé que sería Los animales Solo tienen cosas estúpidas Ok A ver con el lobo Suena que has tratado Con cazadores Y bebés Solo quería ofrecerte Mi olor Deja en paz La serpiente Quería hablar con la serpiente Si ¿Alguien sabe Dónde está? Ese perro Te representa Es Belze Para que me aceptara Como amigo También tuve que Dejar que captara Mi olor Habla con las ratas Ok Honestamente Quédense quietas Please Ratita Se mueven mucho ¿Por qué? Rat watch Esos movimientos Pero no habla Hay muchos diálogos Con animales Algunos de ellos Te pueden salvar El pellejo De una forma Que no esperas Pero no dice nada Todos los animales Tienen diálogo Algunos más sutiles Como otros Ok Rat no responde Simplemente Basta Sus ojos Este juego Fue hecho por Ogosu ¿Por qué hay tantos Ubitubers? Bien Las ratas No hablan Y no veo A la serpiente Activa Tengo el poder Activado Simplemente No quiere hablar Deja de acosar A las ratas Pues que me digan Que pare Leo Esas No son Ratas Pues están siendo Grosseras Bueno Y es de la armadura Desventaja En pruebas De sigilo Pues no hice nada Que me da desventaja Por ser bárbaro Pues no está La serpiente No la veo Bueno Perdimos mucho tiempo Aquí Al final teníamos Que hablar Con unos tipos Que no sé Donde están Ok La cámara Tiene un límite Tenemos que hablar Con los tipos Que entraron Por la puerta Y también Con el líder De la aldea Leo Desnúdate Para que el chat Se calme Que me te choca Pero yo no quiero Ir sigiloso Yo no quiero Ser sigiloso Espera Es tú A él lo recuerdo Luchó en la entrada Que malos a todos No puedo escupir fuego Esa fue una Una afirmación muy racista Por tu parte Solo por ser dragón No hago esas cosas No puedo hacerlo No estoy como tú Omi No necesito No necesito Ser como yo Solo tienes que Puedes comprar Tienes tiempo Para correr Vamos Yo creo en ti Puedes usar Barriles A las buenas Este cachorro No tiene remedio Estás perdiendo el tiempo Esos huecos Atiende las palabras De este hombre Criatura Su forma Es notablemente Eficiente Así soy yo Un bomboncito De amor Otro más Si Adentrarse Aún más En su mente Uuuuh Un bomboncito De amor En su mente Ella es un Infernal War devil Un bombón Al living Un malo Inconcerno Lo que ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La conocí? Advocatus Diaboli Su nombre es Karlak Un soldado de archdevil que he prometido en mi buen eye para matar La traje a través de las hellas para el barco de Mindflare Pero los delitos delitos me infectaron antes de la terminar Ella está ahí ahora, pregando a los inocentes Si no la mataré, la dejará detrás nada pero un traje de corpos Yo creo que buscamos un sanador Una excelente sugestión, pero tu partida es para nosotros Aún, cuando el tiempo viene, llamo por la blade No tendré mucho tiempo para responder Un plan maravilloso, hablaremos más allá Puedo ir como que reuniéndolos en el campamento Bueno chicos, ya vamos dos horas, yo creo que por aquí lo vamos a dejar Baldur's Gate es ciertamente un maravilloso juego Es algo que quiero experimentar por mi solo Pero no siento que sea algo que pegue mucho en stream ¿Saben? Así que no creo que voy a continuar jugando Lo que si creo que podría comprarme Super Kill Ultra Kill, ese se ve bastante guapo Pero por ahora, vamos a dejarlo Yo si lo voy a seguir jugando por lo bajo, se ve bonito Así que ahí va, ahí va, yo lo recomiendo un montón, eh Yo lo recomiendo un montón, siento que es una aventura que cada uno debería recorrerlo a su propia manera y a su propio tiempo De momento, yo me voy Me retiro Muchas gracias por haberme acompañado Lo voy a dejar con Lunaria Para que hagan sus cosas con ella Y los estaré viendo mañana para más directas Bueno, yo voy jugando la parte cada vez que tenga tiempo Así que por ahora me despido, babies Pasen una bonita noche Se los quiere Bye, bye Adiós